El cambiante hombre que vivió de la apariencia un día se observó el reflejo y se dio cuenta que fue en vano El individuo que empezó por una moda ahora es crónico a las drogas termina modelando otro lado Aquel que no usó la verdad para su pelea y cuando se siente perdido quiere que el mundo le crea Aquel que a compartir se rehúsa la soledad lo busca lo encuentra lo mata luego el gobierno usa sus cosas Aquel que suele ir en contra de lo que su alma le dice está caminando hacia un error que puede devenir en grave Grave el día que lo sabe después que lo sabe la misma piedra dos veces problemas mentales entiendo la gravedad Respeto el vientre de mi mamá y un pensamiento Yuri Gagarin exhalo bajito mi furia la tengo como toda lluvia pero no pretendo que la inhales Dame tu mano si te caben mis asuntos personales y tienes conocimientos paranormales Hay una cosa en el ambiente que afecta a la gente pero el que aprendió a volar no deja que le entre El ser humano se faja por un puesto y por supuesto lo termina perdiendo El más grande del reino es el que se hace pequeño que debe ser servido el que se encuentra sirviendo No vengo a ser religiosa ni a poner fundamento trayendo mi propio juicio disfrazada de templo No sea que yo me ahogue en mi propia prudencia tratando de amar sin piezas un rompecabezas Si Dios no existe porque tienes conciencia Si Dios no existe porque piensas en las consecuencias Si no existe porque lloras cuando te sientes inútil y no le hallas el sentido a tu existencia Si no hay eternidad porque tener paciencia La paciencia engendra esperanza y la esperanza fe La fe es la certeza de aquello que no se ve Es lo que te hace andar cuando no pueden tus pies Es lo que te hace hablar aunque cierren tu garganta Las cosas no solo son bajitas también son altas Y yo sé que te sentiste ofendido por una iglesia sin amores Iglesia no predica los pasos de su señor Cristo murió por el gay, por el atado al alcohol Por el que es mucho mejor, por el que es mucho peor Habrán quienes no creerán que descienden de Abraham Ten presente desde Adán, la humanidad cayó